Mauricio Holguín Herrera, consejero de la Cámara Nacional del Comercio, habló sobre el espectro inflacionario donde destacó que la realidad no se compara con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pues de información oficial dijo, señala un 4.4% de inflación anual, cuando la realidad para los empresarios es que esta oscila entre el 13 y el 20%, lo que perjudica la economía local y nacional. Los índices que está reflejando el INIGI a nivel federal, pues no son índices que no reflejan la realidad. Nosotros hemos estado trabajando desde hace ya cerca de un año, pues cercanos a los proveedores y cercanos también a los comerciantes, y sobre todo al consumidor final, en términos de cuánto han sido los índices inflacionarios, tenemos nosotros índices pues prácticamente del 13 al 18%, incluso en algunos productos, en todos los productos de lujo. Pues que se van hasta el 20% en algunos de estos productos. Entonces, lo que nos dice INIGI a nivel federal de que estamos en 4.45% de aumentos anuales, está totalmente descabellado. Explicó que las cifras oficiales del INIGI indican que en febrero del 2024, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento del 0.09% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.40%, y en el mismo mes del 2023, la inflación mensual fue del 0.56% y la anual del 7.62%. Ante estas cifras y la realidad, el empresario señaló que el INIGI manipula los datos, lo que atribuyó al proceso electoral que se vive en el país, por lo que no descartó que este manejo de datos continúe al menos hasta el día de la jornada electoral. Son imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arín García.